La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú me has hecho reír, yo me he mojado por ti y tú me has dado calor Porque he sudado esa camiseta azul y blanca cuando fue jugador Porque he sudado esa camiseta azul y blanca soy tu seguidor Naván, 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 Naván El equipo de Reynosa, lo deportivo Naván Naván, 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 el equipo camporriano, lo deportivo Naván, es tu historia, y es mi historia, y de toda la afición. Luchemos juntos hasta la gloria, ya lo diga el campeón. Naván, 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 el equipo de Reynosa, lo deportivo Naván. Naván, 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 el equipo camporriano, lo deportivo Naván, y en los campos San Francisco, aúpa, aúpa, Naván.